¿Qué es la educación tradicional para progresar? Entonces, ahí viene una gran pregunta. Oigan eso que les voy a contar. Yo no sé si hemos hablado en varias tertulias, seguramente lo hemos tocado, pero pónganlo en la pantalla, por favor, una imagen. Un aplauso para Richie, que es el cómodo que te va a adelantar. Pónganlo grande, por favor. Miren que es lo mismo. El 95% de las empresas se quiebran. Solo el 5% después de 5 años permanecen vivas. Ahora miren lo increíble. Eso está en una obra de un autor que ustedes conocen, que han oído, seguramente alguno lo ha leído, que se llama Robert Kiyosaki. Yo no puedo no citarlo porque eso es creación de él. Yo era rector de una universidad, había dado clases, estaba en la academia, llevaba 10 años conociendo mucha gente en el mundo de la universidad y jamás había oído hablar de eso. Cuando leí la obra de Kiyosaki, me he leído 14 libros de Kiyosaki. Y cuando leí esa obra, me impresionó, me impresionó. Dice el 90, les voy a explicar el fenómeno de la riqueza, el fenómeno de la economía. Dice el fenómeno de la economía es que fluye a través de un cuadrante que tiene que ver única y exclusivamente con la educación. Dice el 95% de las personas, no en Colombia, sino en el planeta, hacen parte del cuadrante izquierdo. Y son empleados o autoempleados. Era la primera vez en mi vida que yo leía eso. Yo lo leí siendo rector de la universidad. Y adivine qué era yo. Empleado. O sea que yo estoy en el 95. Y bueno, yo era empleado. Dice, y autoempleados. Dentro de la gama del 95, dice, están los empleados. Los autoempleados, también. Dice, ¿y quién es un autoempleado? Dicen, son aquellas personas que quieren montar un negocio propio. Pero que como no tienen educación, ese negocio, ellos no tienen un negocio, sino que el negocio los tiene a ellos. Y yo, uy, marica, lo que yo quería montar, una pizzería. Yo me quería montar, yo no sabía qué montar. Mira, yo estaba tan desesperado que yo quería montar una universidad. Pero después dije, no, ¿para qué le hago más daño a la gente? Después dije, montemos una pizzería, montemos un restaurante. ¿Qué monto? Y yo estaba ahí atascado cuando empecé a conocer esta literatura. Dice, los autoempleados son aquellas personas que tienen negocios tradicionales o negocios propios que tienen menos de 500 empleados. Dice, si tú tienes un negocio que tiene menos de 500 empleados, careces de apalancamiento y por lo tanto no sos un empresario, sino un autoempleado. Dice, ¿por qué te toca pagar primero a los empleados, primero tus máquinas, tus computadoras, tus locales, tus impuestos? Pra, 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 por eso le llaman chuzo. En Colombia los negocios chiquitos, ¿cómo le llaman? Chuzo, porque lo chusa la DIAN, lo chusa Industria y Comercio, lo chusan los proveedores, lo chusa el dueño del local, los chusan la tecnología, los chusan los chusan los chusan los chusan. Puta chuzo. Por eso el empresario chiquito vive tan estresado porque tiene un chuzo. Entonces dice Kiyosaki el 95% de las personas están como autoempleadas o como empleadas. Y yo decía, ¿cómo así que si tiene menos de 500 empleados tiene eso un chuzo? Claro, entonces yo decía, ¿en Colombia entonces cuántas empresas realmente tenemos? Poquitas. Servientrega, Avianca, que ya no es ni nuestra, Corona es una gran empresa, es colombiana, ¿no? Y hay varias que no conocemos, grandes, grandes, alimenticias, colantas, un poco, esas empresas no están acá. Esas empresas no están acá, pero el 95% están acá, ¿dónde? En Colombia, en el mundo, en el mundo. Y dice, y solamente el 5% de las personas son dueños de empresas o inversionistas. Y ahí empecé la educación que yo andaba buscando, o sea, empecé a educarme realmente. Y empecé a darme cuenta que yo era totalmente analfabeta. Yo era abogado y a veces estudiaba psicología y tenía posgrado, pero yo hablaba un poco, me falta disciplina, me falta carácter, nada del otro, o sea, tenía que literalmente transformar todo lo que creía sobre la vida. Y entonces él se hace la pregunta, dice, ¿por qué solamente el 5% en el mundo son dueños de empresas e inversionistas? Claro, dice, porque estos dueños de empresas tienen empresas grandes, les sobra el dinero y ahora ¿qué hacen? ¡Lo invierten! ¡Suscríbete al canal!